¿Qué es lo que te recomiendo que hagas una vez que estés dentro? Primero que nada, que tengas súper claro que es una red social para aportar valor y no para tratar de vender algo ni para acosar a nadie. La forma en que los cuartos de audio se determinan son con que simplemente una persona crea el título, abre la sala y puede empezar a convocar en ese momento a la gente para que se una a ese tema. Hay moderadores, que son las personas que tienen un simbolito al lado de su perfil. Esas personas son las que se encargan de controlar o moderar la conversación y dentro del público que empieza a entrar a esa charla se puede permitir que suban como speakers para poder hablar. Hay personas que eligen crear un cuarto para dar un tema sobre algo y al final dan pase a que otras personas puedan preguntar. Y hay personas que eligen crear un cuarto más tipo panel donde lo que hacen es sentar un tema y elegir que toda la gente interesada pueda comentar. La ventaja también de Clubhouse es que te permite poner una biografía bastante extensa y también conectar por el momento con dos redes sociales, con Instagram y con Twitter. La ventaja de esto es que la gente que te sigue y que ve tu biografía puede elegir también seguirte en estas dos redes sociales. ¿Por qué es importante que te puedan seguir ahí también? Porque en Clubhouse no tienes mensajes privados. La única manera es, en todo caso, saltar hacia otra red social, como dije en este caso, Instagram o Twitter, y poder ahí intercambiar datos o información. Tengo una invitación disponible y voy a darla a quien me comente aquí debajo del video. Yo tengo iPhone y voy a hacer un sorteo para elegir al ganador. Por cierto, si te interesa este tema, si te gusta, suscríbete al canal y comparte este video con toda la gente a la que le pueda servir.